La mitología griega en la que la serpiente era el animal que simbolizaba de forma primaria lo ctónico, es decir, todos aquellos cultos ligados con el inframundo y la muerte. La serpiente era el símbolo del dios Asclepio, el dios de la medicina dotado según la tradición griega con el poder de resucitar a los muertos, de ahí que uno de los símbolos de la medicina y la curación que podemos ver, por ejemplo, en las farmacias, sea siempre la serpiente. Si bien la serpiente como tal no posee un papel central en solitario en la mitología griega, sí aparece frecuentemente bajo la forma de diversos monstruos híbridos pertenecientes a los albores de la aparición de los dioses olímpicos, es decir, todos los monstruos quiméricos, todas las mezclas de monstruos, pertenecen a la era de la titanomaquia, es decir, la era en la que mitológicamente Zeus derrotó a los titanes para hacerse con el poder absoluto sobre el mundo. Un ejemplo de serpiente es el caso de Tifón, un colosal y espeluznante monstruo alado con un tamaño tan descomunal que podía alcanzar las estrellas. Tifón poseía por dedos cabezas de dragones y un innumerable número de serpientes brotaba entre sus muslos. Tras obtener todo el poder divino después de derrotar a su padre, Cronos, Zeus no disfrutó inmediatamente de una vida de calma y paz, sino que tuvo que reprimir a algunos nuevos conatos de rebelión contra su poder. En verdad, muy pocos eran los que podían desafiar al luminoso Zeus, que mantenía su dominio, sobre todo y ante todo, por la fuerza. En el canto octavo de la Ilíada, Homero nos dibuja a Zeus presumiendo de que, si todos los dioses y diosas existentes agarraran un cabo de cuerda dorada y él el otro cabo, todos ellos serían incapaces de expulsarle del Olimpo, mientras que él, si se pusiera ello, podría izarlos a todos, junto con la tierra y el mar. Tal era la fuerza del poderoso Zeus. Esta idea de dominar a los demás por la simple fuerza bruta es muy, muy típica de la religión y de la mentalidad griega. Veremos que, sobre todo, lo será entre los micénicos, el tercer pueblo que estudiaremos en nuestro curso. Tifón fue, entre todos los adversarios de Zeus, sin duda el más terrible, ya que era tan inmensamente fuerte que pudo haber acabado con el poder de Zeus en solitario. Tifón era hijo de Gea, la tierra, y de Tártaro, el abismo de los subsuelos, es decir, era un monstruo de origen tónico. Hesíodo en la Teogonía nos lo describe. De sus hombros nacían cien cabezas de serpiente, dragón terrible, aguijoneando con sus oscuras lenguas. De los ojos existentes en sus inefables cabezas, bajo las cejas, resplandecía el fuego. De todas sus cabezas brotaba el fuego cuando miraban. En todas ellas, había voces que lanzaban un variado rumor indecible. Unas veces emitían articulaciones como para entenderse con los dioses. Otras, los rugidos de un león despiadado. Otras, silbaba. Y las enormes montañas le hacían eco. Sin duda, un monstruo terrible. El enfrentamiento entre Zeus y Tifón se dirimió en un espectacular combate en el que finalmente Zeus, con todo su poder, acabó lanzándole un poderoso rayo, mientras que Tifón le rechazó expulsando sus llamas, hasta que la tierra, el mar y el cielo comenzaron a hervir, y el mundo a convulsionarse de tal modo que incluso Hades, el dios de la muerte, y todos los habitantes del tártaro empezaron a temblar en las tierras del subsuelo. Los muertos, aquello que ya nada tienen que temer, gimieron aterrados ante el combate. Finalmente, Zeus logró golpear a Tifón y quemar sus muchas cabezas, lanzándolo definitivamente al oscuro abismo. Nada quedó de él en el mundo superior, aparte de los vientos violentos y dañinos que conducen al peligro y a la muerte, a los marineros e inundan la tierra, los huracanes y los tifones. Otra serpiente monstruosa de la mitología griega era Pitón, que al igual que el monstruo Tifón, también era hija de Gea, es decir, de la tierra, era otro monstruo octónico. Todos los seres del inframundo nacen en la mitología griega, de la oscuridad de la tierra. Este segundo monstruo, Pitón, vivía en una gruta del monte Parnaso, cerca de Delfos, del mont Parnaso, de ahí el nombre de la famosa estación parisina. Sin embargo, para desgracia de la serpiente Pitón, fue precisamente las faldas del monte Parnaso donde Apolo, el dios de la luz, decidió establecer su oráculo, no sin antes matar a esta monstruosa serpiente con una de sus flechas y arrojar después su cuerpo sin vida a una grieta de la montaña. El historiador Diodoro Sículo nos narra que, pasado un tiempo, unas cabras que pastaban cerca del monte Parnaso descubrieron la grieta. La grieta es la que había sido arrojada la serpiente. Cada vez que se acercaban y miraban en la grieta, brincaban y balaban de un modo fuera de lo normal. El pastor de esas cabras, asombrado por lo que veía, se aproximó a la grieta para echar un vistazo. Quedó entonces presa del mismo fenómeno, gritar y gruñir. Pero además, el pastor adquirió un segundo don difícilmente comprobable en el caso de las cabras, y es que, tras mirar por la oscura grieta, el pastor podía ver el futuro. Poco después, la noticia de lo ocurrido se difundió entre todos los campesinos de la región que comenzaron a acudir en masa al lugar para comprobar si lo ocurrido era verdad. Efectivamente, cada persona que se acercaba a la grieta entraba en aquel estado de éxtasis, de grito. De modo que el lugar pasó a ser tenido por una tierra milagrosa capaz de predecir el futuro y su fama se hizo cada vez mayor. Delfos terminó por convertirse en uno de los más importantes centros de peregrinación y de culto de la antigüedad, manteniendo su vigencia no solamente entre los griegos, sino también durante gran parte del periodo romano hasta la llegada del cristianismo. Pero como muchos de los peregrinos se tiraban por la grieta en pleno éxtasis, incapaces de controlar los espasmos del cuerpo, finalmente se decidió elegir a una mujer, como no, para que se encargara de sufrir estos trances. La célebre pitona o pitonisa de Delfos, que subida a un trípode, a una silla muy alta, aspiraba a los vapores que emanaban de la grieta de Delfos y entraba posteriormente en este éxtasis de gritos. Se creía, por tanto, que el espíritu de la serpiente pitón había quedado atrapado dentro de la grieta al servicio del dios Apolo. Las emanaciones que salían de esta misma grieta eran para los griegos en realidad el espíritu de la gran serpiente, que ayudaba a la pitonisa a comunicarse con Apolo, de modo que las preguntas que le realizaban los peregrinos y los fieles eran escuchadas por Apolo mediante el espíritu de pitón y respondidas siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa. De alguna forma, la propia serpiente y su espíritu era el canal de comunicación entre la sacerdotisa y el dios. La serpiente fue también, por ello, uno de los símbolos clásicos empleados para referirse al tiempo, y el mito de Apolo nos lo hace comprender. Los griegos no creían en un inicio temporal del cosmos ni en un final. Para ellos, el universo no había tenido origen, sino que el mundo era eterno, y por ello el tiempo infinito se representaba con un círculo o con el famoso uróboros, la serpiente que se muerde su propia cola. Así, en el mito de Apolo, la serpiente actúa como canal que conecta los tres momentos del tiempo, permitiendo traer al presente lo que ocurrirá en el futuro. La serpiente vendría a ser, por tanto, la representación misma del tiempo, y muchísimos filósofos, pensadores y artistas la usarán precisamente para expresar esto. Sin embargo, en la mitología griega, este animal representó muchos otros conceptos. Por ejemplo, estuvo relacionada con el renacimiento debido a su costumbre de mudar la piel, la sanación, la fertilidad, la eternidad, la inmortalidad, además de considerarse un animal capaz de conectar, como acabamos de ver, a los seres humanos con el mundo de los dioses. ¡Gracias!